La Casa de la Juventud de Osuna acoge el curso Pitch de Currículum Vite organizado por la Diputación Provincial de Sevilla en colaboración con el Ayuntamiento de Osuna. Un curso donde se pretende marcar las directrices básicas para la puesta en valor del perfil socioprofesional de las personas en situación de desempleo a través de la implementación de la inteligencia emocional. Durante las diferentes sesiones que se desarrollarán a lo largo de todo este mes de octubre se trabajará a través del autoconocimiento y el análisis de forma positiva, de modo que los participantes puedan marcar sus objetivos personales, analizando posteriormente el perfil profesional de cada uno de ellos, quienes crearán su propia marca personal para conseguir que el trabajo llegue al demandante. Este curso es una iniciativa puesta en marcha por Diputación de Sevilla, en concreto por Prodetour, en colaboración con el Ayuntamiento de Osuna. Es un curso que, como tú bien has dicho, se va a celebrar en la Casa de la Juventud durante este mes de octubre. Tiene 20 horas de duración y está distribuido en cinco talleres o cinco jornadas distintas. El objetivo de este curso es facilitar al alumnado las herramientas necesarias para afrontar un proceso de selección con éxito. Durante este curso se abordarán también las habilidades comunicativas y se actuará para planificar la búsqueda activa de empleo. Para el desarrollo del mismo se contará con la presencia de destacados ponentes y formadores expertos en la materia. Gracias por ver el video.